Vamos a hablar de un tema muy importante y de las cosas lindas que ocurren a diario dentro de lo que es la programación de Radio Panamericana. Si hablamos de la música y de las relaciones que nosotros tenemos con diferentes países, podríamos adentrarnos mucho en el tema porque cuando nos relacionamos con muchos países, definitivamente lo que admiramos más es su cultura, ¿verdad? Y algo que nos ocurre con Japón, definitivamente también admiramos a su gente, admiramos su cultura milenaria, toda esa sabiduría y todo el trabajo que cada uno de ellos realiza. Hace muchísimos años en nuestro país, por ejemplo, hemos nosotros tenido el grato placer de recibir a muchos japoneses y de ser parte de la música que ellos nos regalan. Y de que ellos se han incluido también a diferentes proyectos musicales. Recordemos el trabajo de alguno de ellos, Hiroyuki Akimoto, por ejemplo, es un japonés que desde hace muchísimo tiempo integra una agrupación boliviana acá, Anata Bolivia. Recordemos el caso de Makoto Shishido, por ejemplo, es otro japonés que desde hace muchísimos años es uno de los charanguistas de los cargas. Recordemos a Takatsuki Noshita, por ejemplo, compositor él, japonés, que es un maestro de la música y ha estado durante muchísimos años regalándonos sus creaciones a través de la agrupación Luz del Ande. Y así podíamos ir mencionando a muchos japoneses que se han enamorado de nuestra música. Y también es el caso de una artista japonesa. ¿A qué viene esto? De que hace algunos días hemos tenido una visita muy grata acá en los estudios de Panamericana. Estamos hablando del embajador de Japón en Bolivia, que él se ha trasladado hasta los estudios de Panamericana. A propósito de recordar y hablar un poquito de los 100 años de las relaciones diplomáticas que se han cumplido entre Bolivia y Japón. El 13 de abril pasado, justamente, se habría cumplido este centenario. Y ha llegado él con buenas noticias. Él, aparte de hablar de su tierra maravillosa, también admira nuestra patria Bolivia. Y él viene con una sorpresa. Se trata de una pianista japonesa que desde muy chiquita, desde muy temprana edad, ella ha hecho música maestra en el piano y también compositora. Se va por todos los países a regalar su música por todos los lugares. Y el embajador nos trae una canción que nos llama muchísimo la atención, porque es una fusión entre la música de japonés con la nuestra, con la boliviana. Esta pianista hace una fusión muy linda, muy linda, como un homenaje al centenario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Bolivia. Es una fusión entre la canción, Viva mi patria Bolivia, que es nuestro segundo himno nacional, con un tema muy reconocido allá en Japón, Sakura Sakura. Y el embajador, aparte de ser seguidor fiel de la programación de Panamericana, también es fiel seguidor del programa Surcos Bolivianos. La idea original mía es que en Surcos Bolivianos, que emite esta pieza, repetidamente, ¿no? Pero gracias a ustedes que me invitó a este micrófono abierto, pero es como un preludio. Espero que salga también en Surcos Bolivianos. No, seguro. Es que cada día estoy escuchando Surcos Bolivianos. Y cada día me despierto con Panamericana. Embajador, qué placer y qué honor de que nosotros podamos llegar a usted, a toda la gente del Japón, a toda la audiencia de la radio, con el folclore boliviano, y que se haya enamorado en realidad de la programación de Panamericana. Y como usted quería escuchar esta interpretación, acá en Surcos Bolivianos, para nosotros realmente es un placer poder presentar esta canción. La canción es de Mini Kawakami, es una pianista japonesa. Ella ha hecho esta fusión de la canción Viva mi patria Bolivia, con el tema de Japón Sakura Sakura. El resultado de este tema es este. Disfruta de la canción. La canción es de la canción. La canción es de la canción. La canción es de la canción. ¡Gracias! 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 Y embajador, muchas gracias por habernos traído esta hermosa interpretación y nosotros tener el placer de disfrutar esta fusión, una fusión de la canción de nuestro segundo himno nacional, Viva mi Patria Bolivia, con este tema japonés, Sakura Sakura.